Saludos Youtubers, tutorial acerca del Filmora 9. Vamos a responder una pregunta que nos han estado haciendo insistentemente. ¿Cómo hacer para comenzar un proyecto, un video, en un equipo, en un ordenador, en un computador? Guardarlo en un pendrive y poder llevármelo hacia otro. Comprendamos una cosita, si estás utilizando tu Filmora 9 en un equipo, importas un video, también vienes e importas una imagen, tienes que entender que si vas creando un video, utilizando esos recursos, realmente Filmora está trabajando con unos archivos que están en esta PC que tú estás usando. Si no los cambiamos para otra PC, otro ordenador, otra computadora, no podrías continuar el proyecto porque allá Filmora no va a conseguir ni esta imagen y tampoco va a conseguir el video con el que vienes trabajando. Entonces, tendrías que buscar alguna forma de que cuando se guarde el proyecto, se guarde también con las imágenes, videos, música, cualquier recurso con el que estés trabajando. Es como si lo metieses en un folder, todo junto, para que entonces sí puedas abrirlo en otro PC. El proceso es facilito. Te vienes hacia Archivo y en lugar de utilizar Guardar Proyecto o Guardar Proyecto Como, que es lo que uno normalmente utiliza, optas por Comprimir Proyecto. Control mayúscula, Comprimir, se te abre esta ventanita. Entonces, colocas aquí, voy a llamarlo Tutorial, Abrir en otra PC. Ajá, cuando yo lo guarde, en esta ocasión Filmora va a guardar el proyecto, sí, pero también cualquier archivo que yo esté utilizando. Va a guardar la imagen, va a guardar el video para que me lo pueda llevar en un CD, en un pendrive. Eso es lo que queremos. Hacemos clic en Guardar. Recuerda, Comprimir Proyecto, aquí dice. Bueno, pareciera que todo está normal, nada inusual ha sucedido. Sin embargo, cuando hagas clic en Archivo, voy a abrir un nuevo proyecto para que se perciba un proyecto en blanco. Ok, supón que estás en otro equipo. Cuando tú digas, y que lo trajiste en un pendrive, que trajiste el archivo en un pendrive, cuando digas Archivo, Proyecto Abierto, o Abrir Proyecto, sería lo correcto, vas a buscar en el pendrive o donde quiera que hayas colocado ese archivo. Tutorial, Abrir en otra PC. Observa que él es más grande de lo normal. Los archivos normales de video que yo he grabado cuando estoy haciendo los tutoriales de Filmora, ellos pesan 800kb, 500kb, 300kb. Pero este video de abrir en otra PC tiene un peso de 6700kb. ¿Por qué pesa tanto? Porque se trajo la imagen y también el video. Cuando yo lo vaya a seleccionar y haga clic en Abrir, Filmora no va a abrir el video o el proyecto, sino que va a extraerlo con todo y imagen y foto. Observa, luego clic en Abrir. Filmora me pregunta, selecciona una carpeta para el archivo exacto del proyecto archivado. Ya lo tienes seleccionado, haces clic en OK y ahí lo viene abriendo. Si tienes alguna duda de que esto es cierto, que el archivo viene con las imágenes y el video incluido, podrías irte hacia Mis Documentos, Filmora 9, Proyectos, buscas el archivo tutorial abrió en otra PC, doble clic. Tiene dentro una carpeta extraña, doble clic. Otra más, doble clic. Y aquí es donde están los archivos. Voy a abrir esta, aquí está la imagen del Super Saiyan azul. Hago clic hacia atrás. Y si hago doble clic en esto, aquí está el video de 4K People Walking, que es el que estamos usando. Y como puedes observar, ambos están metidos dentro de una carpeta que está dentro del tutorial. Abrir en otra PC. En esta ocasión, el archivo viene en una carpeta con todos los recursos multimedia incluidos. Bueno, mucho discurso. Sencillamente, recuerda, archivo, comprimir proyecto, tomas ese proyecto, te lo llevas en un pendrive, lo abres en otra PC, lo extraes y se va a abrir. Eso es todo. Fácil de hacer. Seguimos aprendiendo del Filmora 9. Tenemos otra gran cantidad de tutoriales accesibles. Si haces clic en esta miniatura que te presenta YouTube, también están a tu alcance en lovincer.com, nuestro sitio web. Vienen más tutoriales de Filmora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!